Saludos amigos, es una entrega más de en vivo, tratando el lunes, miércoles y viernes de llevarles una entrevista con algún personaje interesante. Hoy había establecido y habíamos comentado en el espacio radial la invitada que tenemos para hoy. Bueno, aunque muchos tienen la pérdida de la noción del tiempo, con estos días es el inicio de semana y a veces con esto uno pierde como la sintonía. Porque cada día, todos los días son iguales, salvo para aquellos, como el caso de quien les habla y de la invitada que tenemos para hoy, que tenemos que estar en medios de comunicación, tenemos que estar chequeando todo lo que sale de la información, leyendo todo y aún no les resulta tan difícil ambientarse en el día que corresponde. Y hoy yo he querido tener en este lunes en vivo a una, a una dama, a una ciudadana, a una gran dominicana, una comunicadora muy preparada, con mucho valor. Y que mucha gente le ha habido crecer a sus ojos cuando inició en los medios de comunicación. Y hoy día, la invitada que tenemos que ya hemos anunciado por redes sociales, pues es una persona que se ha ganado el respeto, el sitio que tiene, no se lo ha regalado nadie. Se lo ha ganado a pulso, como dicen, con su trabajo y más que todo con su trayectoria. Porque el tema del comunicador, del periodista, del que analiza, quizás no tanto el periodista, pero sí del comunicador, es cómo tratar de ser veraz, de cómo tratar de ser responsable, de cómo tratar de que aquello que lleva, si bien es cierto que dicen que no todo el mundo es imparcial, porque de alguna manera tiene sus preferencias de la que fuere, pero sí mantener la objetividad. Y hoy me hace sentir muy bien tener en el día de hoy a una comunicadora y abogada. Aunque yo junto con ustedes voy a descubrir otras cosas de las que tiene la invitada nuestra de hoy, que en este caso se trata de Yulisa Céspedes. Bueno y repito, uno como ha estado ligado siempre con los medios de comunicación, pues le ha dado seguimiento. En el caso mío propio le hemos dado seguimiento a su carrera, a su trabajo, y de alguna manera uno se siente identificado con el tipo de comunicación que hace. Por eso hoy tenemos, como decía, precisamente la presencia con nosotros, lo vamos a tener de Yulisa Céspedes, quien está en medios de comunicación como en la radio, ha estado en televisión, y yo sé que sus comentarios, sus análisis tienen peso en la sociedad dominicana. Es una persona que ha sabido ganarse ese espacio. Solamente hay que repito el gran trabajo que ella ha hecho por cada medio en el que ha laborado. Agradecidos de aquellos que van uniéndose a nosotros, y aquí tenemos ya en el aire Yulisa, buenas noches. Hola Jordi, buenas noches. Qué gusto estar contigo, hacía mucho que no conversábamos. Ahí yo te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Bien. Yulisa, lo primero es... ¿Cómo está mi querido Santiago? Bueno, Santiago, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, parece ya, por lo menos hoy, un día normal. De las 5 de la tarde, parece un polo fantasma, pero parece que la gente cree que el COVID se esconde de 7 a 5 de la tarde. ¿Y la cuarentena? Ah, muy bien, gracias. Aquí en San Luis está igualito. Está igualito. Y yo pienso que lo de ayer en Puerto Plata, pues, le vino a poner la tapa al pomo en lo que se refiere a la desobediencia y a falta de autoridad que requeríamos para seguir pensando que quédate en casa es simplemente una frase y no algo de respeto. Yulisa, a mí me place tenerte... Bueno, es la primera vez que yo te he entrevistado en otras oportunidades, pero nunca de manera tan presencial. Y tengo que admitir en público... Sí, tengo que admitir en público que soy un admirador de tu trabajo, de tu carrera. Gracias. Me gustan los análisis que tú haces, son muy inundiosos. Buscas la noticia y la información con mucho peso, les da seguimiento a los temas. Porque hay veces que hay comunicadores que utilizan los temas dependiendo de las circunstancias que le convengan. Y yo me he dado cuenta que a veces tú traes un caso de Odebrecht el año pasado y vuelves y lo traes con la misma historia. O sea, le das el seguimiento oportuno, que no lo haces de manera circunstancial, sino que a ti te preocupa y te invita a que la gente sepa lo que tú acabas o de indagar o de investigar y darle seguimiento a ese tema. Sí, yo elijo mis investigaciones específicamente. Gracias. Yo trato de... Yo elijo lo que me impacta. Y yo invito a que todo el que trabaja o vive de esto haga lo mismo. No hay manera de tú ser perseverante si tú no le pones pasión a lo que tú haces. Tú lo sabes. Eso es así. Eso es así. Y sobre todo, yo digo que uno transmite. Así como se transmite la maldad, como se transmite la... como la gente la percibe, así lo mismo como aquel apasionado, aquel que respeta. Yo digo que el que es... el que tiene pasión por lo que hace, le tienes respeto. Le tienes respeto. Así es. Y yo creo que eso la gente lo percibe. Bueno. Así es. Lo primero es, Yulisa, conocerte un poco porque por más que indagué en el fin de semana, parece que... o tú te has encargado de que... Hiciste tu tarea. Sí, pero muy poca cosa salga a la luz pública de lo que es Yulisa Céspedes, porque la verdad que no se me fue fácil. Pero bueno, vamos a suponer que la gente no conoce. Pero en el sentido personal, tú dices. En el sentido personal. Ah, yo sé. Ten mi vida muy bajo perfil. No es nada atractiva. Bueno, bueno. Exactamente. Bueno, entonces, traté de llegar con amigos, allegados. Bueno, yo hice... Traté de hacer mi tarea. Pero más que todo, sí quiero iniciar. ¿De dónde viene Yulisa? ¿Dónde nace Yulisa? ¿De qué familia? Tú eres la mayor, la menor, la del medio. Para ir conociendo quién es Yulisa Céspedes. Yo soy la tercera de cuatro. Todos son varones en mi familia. Yo soy la única hembra. Entonces, como tú comprenderás, tuve que sobrevivir desde chiquita. Entonces, yo creo que eso también... Y en Yulisa y al medio. Toda mi infancia primaria fue en Yulisa y al medio. O sea que eso te puede dar un origen. El que no sabe dónde queda Yulisa y al medio, eso está después de Santiago. Eso es el municipio de Santiago. Así es. Bueno, para la gente que quisiera saber, en Licey, Licey es el hogar del Falpo. Sí. Eso puede ser. Todavía. El Falpo está, la casa del Falpo está entre Licey y Almedio y Navarrete. Entonces, esa zona por ahí, dicen que es muy caliente y que primero nos enseñan a tirar piedra antes que ir al colegio y a las vocales. Yo creo que algo de eso puede ser cierto. Pero yo soy la tercera de cuatro. Mis hermanos todos son varones. Y de chiquita, mi familia es cristiana ortodoxa, mis papás. Y no fue fácil, Jordi. Había que sobrevivir. En mi casa se jugaba muñeca porque mi mamá quería jugar muñeca, pero yo tenía que jugar pelota, jugar a los policías, a los ladrones, subirnos en la mata, tumbar cosas. Porque eran tres varones. Sí, y yo era la tercera. O sea, yo tengo dos hermanos mayores y uno que tiene un año y medio de diferencia conmigo, pero para ellos yo nunca fui la del medio. Yo siempre fui la chiquita, pero en orden biológico sí soy la tercera. Tuve que aprender rápido. Para defenderte. Y todavía. Para defenderme, claro. Y todavía. Todavía ellos creen que yo soy chiquita, que soy indefensa, que de todo es una supervisión. Todavía sigo luchando. No sé si me liberaré dentro de poco. Pero la lucha continúa. Continúa. Pero yo creo que tú luces una mujer muy independiente. No creo que sea porque eres ahora una mujer madura, ya has tenido una relación de matrimonio, tienes tus hijos. No me parece que soy divorciada. Sí, yo sé. O sea, ya tuviste esa experiencia. O sea, cuando te digo eso es porque generalmente la gente va quizás moldeando su carácter con el tiempo. Hay personas que le da eso. Pero tú luces una mujer que nació siendo fuerte e independiente. Es así, me equivoco, las condiciones le fueron cambiando. Yo nací siendo fuerte. Yo no recuerdo honestamente en mi infancia, yo no recuerdo que me dieran nada. Haciendo la hembra de la casa, yo tenía que ganármelo todo, Jordi. absolutamente todo y tenía que luchar en el medio de tres varones. Hola, la gente nos está saludando. Sí, sí, sí. Y tenía que, dice alguien ahí que me case con él, lo voy a pensar. Mira, en mi casa mi papá y mi mamá son personas de educación muy tradicional. Mi mamá es psicóloga y maestra y mi papá era camarero muchos años. Luego, vivieron en Estados Unidos y esa fue la época en la que nosotros tigueríamos, si se puede decir de alguna manera. Pero mientras, tanto cuando vivimos en Licea del Medio como cuando nos mudamos para la capital, yo vine a la capital ya a estudiar estando un poco más grande. Yo estudié en Santiago en la Escuela Blanca Mascarón. Había que batallar. Para mi papá las mujeres tenían que ser monja y ama de casa. Era una educación tan tradicional como eso. Claro, claro. Sí. ¿Y cómo lo tomó? escúchame que te interrumpa, ¿cómo tomó, ahora aprovechando eso que tú dijiste, ¿cómo tomó el hecho de que su hija, verdad, que para los padres siempre serás la pequeña y la indefensa, ¿cómo lo tomaron ellos el hecho de que tú tuvieses que ir a mudarte a la capital? ¿Cuál es el hecho de que tú te interrumpas? Pequeños. Porque mi papá tenía una oferta, una oferta de trabajo en Estados Unidos y mi mamá se fue con él. Nosotros quedamos primero en Licea y Almedia y entonces luego no fuimos, no fue a buscar mi abuela, mi abuela materna para nosotros ir a la capital a vivir con ella porque la situación no fue la adecuada. Bueno, entonces yo creo que todos tenemos nuestros traumas de infancia. Entonces ahí es donde nosotros venimos a la capital con mis abuelos paternos y vivimos ahí hasta que yo tuve como 14 o 15 años y entonces fue esa educación ya en esa preadolescencia, adolescencia, esa educación de abuelos que hizo que la cosa cambiara pero igual sí sí tuve que luchar con los estereotipos pero de mi propia casa, de mi propia familia y no, no fue fácil mi papá nunca hubo la manera de convencerlo es más todavía él no está convencido ¿Están vivos los dos? ¿Los dos están vivos? Sí, gracias a Dios también ¿Y viven aquí ya o están en esta locura todavía? No, ya se retiraron y ya viven aquí pero esa convivencia con los abuelos fue como un equilibrio de una educación muy dura en mi casa cuando tú te levantabas por la mañana había que ir a besar la mano besando la mano literalmente del papá y de la mamá para todo había que pedir permiso era una educación muy rígida y yo creo que todos los aspectos de tu vida te van moldeando tú sabes y a mí lo que me enseñaron desde chiquita fue a batalla que tú querías que yo hiciera una cosa ¿qué estudia Yulisa? porque sé que tiene otras cosas creo que eres abogada pero ¿qué otras cosas ha hecho Yulisa a nivel profesional? Yo empecé estudiando administración luego estudié pero empecé a trabajar muy joven empecé a trabajar cuando tenía 16 años sí entonces yo me gradué del bachillerato con 14 años pero no me aceptaban en la universidad porque estaba muy chiquita y no tenía cédula entonces pero yo no podía estar tranquila en eso entonces yo estudié para enfermería y sistema muchísimas cosas sí si me voy a vivir para Nueva York tal vez no lave plato pon inyección quién sabe quién sabe pero en esta cuarentena he lavado platos como nunca o sea tú eras la única tú eras la única te lo aseguro yo paso por esa cocina y yo quisiera como cerrada pero es lo que nos toca es lo que nos toca bueno entonces nada cuando yo finalmente me dejan entrar a la universidad tenía 16 había sacado la cédula de menor y entonces pude entrar a la universidad primero estudié administración cuando ya iba como por casi los 10 12 cuatrimestres entonces yo dije pero esto no es lo que yo quiero y entonces ahí me cambio para para relaciones internacionales mención business como negocios internacionales para acá bueno ahí yo encontré como mi nicho ahí yo empiezo a involucrarme en la política internacional en los problemas o conflictos internacionales ahí ya yo estaba mucho más cómoda bueno entonces después de eso ya por las mismas cosas de la universidad a veces uno sobresalía tú sabes te ponía a hacer algunas cosas que me fueron llevando a otra luego de eso y por la circunstancia del mismo trabajo entonces me empiezo a estudiar en Miami comunicación política marketing y comunicación política ahí sí ya yo estaba en lo mío Jordi ya ya te pudiste decir yo voy bien yo voy por el camino que quiero sí sí ya ahí yo decía no esto es lo mío entonces yo trabajé durante un tiempo en la procuraduría trabajaba con el engranaje de la traducción a los medios de comunicación de todos los problemas que se daban desde el ministerio público era directora del equipo de estrategia hay una un compromiso que fue muy grande yo me lo disfruté muchísimo lo disfruté como no te lo puedo imaginar ahí entonces yo entendí que además de la política internacional de la logística no te conté que trabajé durante 16 años en un centro logístico en Estados Unidos y aquí y eso me abrió mucho el campo entonces ya cuando pude combinar negocios internacionales con la logística las operaciones internacionales y la política bueno pues ya ahí yo encontré mi nicho Julissa ¿tú vivías en Estados Unidos o te mantenías viajando? me mantenía viajando ok estaba entre Miami entre Miami y Los Ángeles trabajando empecé desde abajo no te voy a decir que fue algo que sucedió muy rápido empecé desde abajo como empieza todo el mundo y entonces nada fui escalando hasta que fui director en República Dominicana y bueno ahí empezaron a darse bueno pues entonces de ahí del Ministerio Público desde ahí entonces empiezan a darse un día me encuentro con esta Don Bienvenido Rodríguez allá en la Z y el procurador era Domínguez Frito no sé si nos está viendo pero si nos está viendo le mando un beso porque lo quiero y un saludo a mi amigo también entonces ahí Don Bienvenido Rodríguez que es el dueño de la Z 101 me dice que ¿por qué no iba a la Z a mí no me llamaba la atención me parecía un ambiente de otro tipo como tú oyes a esa gente hablando ahí tan duro tú sabes yo una muchacha de Licea al medio Jordi sí 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 pero dicen que bueno entonces salió un alacrán bueno entonces nada sino que contigo cualquiera puede pensar ah no con esta yo voy suave el que no el que no conoce a Julissa Céspedes puede ser que cuando ah no generalmente cuando una cuando una persona del interior va a la ciudad capital quizás se piensa que es fácil que es fácil que no combatirlo que es fácil enfrentarlo y yo pienso todo lo contrario porque el que sabe que ha venido de un pueblo hacia una capital y eso pasa con todo no sabe todo lo que ha tenido que sobrepasar y sobresalir para llegar a donde está es cierto así es bueno entonces entras a la suite yo fui de prueba él me dijo ve nada más para que te la pase hoy a ver si te gusta bueno ese día yo no fui pasaron varios días y volvía y volvía bueno hasta que finalmente se dio para hacerte el cuento corto finalmente esa edad ya tenía personas amigas estamos hablando del 2013 ok ya yo tenía amigos bueno tenía una amiga que trabajaba ahí fue la adaptación no fue tan difícil bueno entonces nada a los 2 o 3 días entonces don bienvenido me dice ya tú eres de aquí tú no te puedes ir tú tienes que venir ven a las 3 y ahí chin a chin don bienvenido que es un titán si tú crees que sabe mucho bienvenido te pasea entonces entonces nada pues chin a chin me fui adaptando me fui quedando hasta que él como una semana después me dice ya yo quiero que formalicemos esto yo no quiero que te vayas ahí tú sabes el discurso medio agradable ahí es cuando tú entras a Voces Propias exacto yo entro a Voces Propias eso es un programa que yo no me perdía yo no me lo perdía ajá era tú sabes que Voces Propias era un programa muy de nosotros muy independiente bienvenido nunca dijo digan esto hagan aquello inviten a fulano eso éramos nosotras y tú sabes que Voces Propias pasó por muchas etapas en nuestra última etapa bueno estábamos Faride Faride Raful Carmen Inver Brugal y yo para mí esa fue la mejor etapa de Voces Propias no era una sinergia excelente eran conversaciones de altura todo pero la vida se trata de eso de etapas nada fue pasando y después de eso entonces me tocó el gobierno de la tarde yo no estaba muy convencida de eso porque a todo esto yo no podía dejar de seguir con mi trabajo ejecutivo normal ni cumpliendo mis horarios viajando todo lo que hacía normalmente la Z se agregó a todo eso bueno nada pero el tiempo te ayuda a ir como dice en el ICA del Medio la carga se acoteja en el camino eso se acoteó en el camino se acoteó y todavía está acotejado si todavía que bueno que bueno y como haces porque entonces después vas al despertador tenías un programa con creo que era apellido de Encarnación periodista de Encarnación tenías un programa con él con Livio con Livio con Livio eso era un programa de temporada por las elecciones del CAO 15 era un programa de temporada y eso también fue una etapa de mi vida y me lo gocé sí y qué pasó con el despertador porque he salido del despertador bueno yo tengo niños pequeños yo tengo una niña de 7 años yo no los podía llevar al colegio ¿cuántos tienes? era una especie tengo 3 16 13 y 7 como 3 hijos únicos porque se llevaban mucha edad wow wow eso 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 no es fácil en la capital no no es fácil y yo soy una yo trato de ser dentro de la medida de lo posible una mamá presente yo no uso niñeras no tengo personas de servicio que duelen en casa yo tengo personas que van y trabajan y se van y tengo las mismas personas desde hace muchos años y entonces ya es una dinámica a la que mis hijos se han adaptado bueno entonces nada ya yo en diciembre pasado al principio al final de noviembre mi hija chiquita me dice mami ya viene navidad y dijo mi profe que ella quiere saber si tú vas a ir a la velada de por la mañana y entonces ya yo venía con mi malestar tú sabes y entonces yo le dije sí claro yo no podía ir a nada porque un programa que empieza a las 8 de la mañana parecería fácil sin embargo tú tienes que estar ahí a las 6.40 7 porque encima de que tú trabajas la noche anterior hasta las 11 o 12 de la noche tú tienes que estar temprano para coordinar todo lo que ha sucedido entre las 11 de la noche que tú cerraste y las 6 de la mañana que tú empezaste otra vez con el contenido sí y si tú quieres hacerlo bien pues tú tienes que ser responsable los trabajos de medios de comunicación son para gente responsable de lo contrario entonces tú dejas eso y yo no sé hacer nada por la mitad eso se te nota yo te comprendo perfectamente porque cuando yo hacía el programa de televisión aquí en Santiago en Canal 25 era las 6 de la mañana que comenzaba 6 y media había días que yo me acostaba tarde que por ejemplo que un jueves generalmente uno va entre los amigos y comparte familia y eso bueno 2 de la mañana pero ya a las 5 yo tenía que estar levantado para las 6 estar en el canal y con todo informado exacto eso es un para quien no es responsable quizá lo ve fácil exacto pero eso es para gente responsable entonces yo no yo tenía que mantener el balance ser responsable profesionalmente pero yo no puedo descuidar mi labor de madre entonces yo le dije a mi hija chiquita que sí que yo iba a ir pero 2 o 3 días después no mucho ahí mismo en la misma semana ella me dice que ella le está haciendo su carta a Santa que ella le está haciendo su carta a Santa y que ella le pidió a Santa que no le deje juguete que le cambie los juguetes para que su mamá la pueda llevar al colegio y me lo dijo así mismo ya tú sabes me bajaron dos lágrimas claro pero ese mismo día me dice mi hijo mayor que tiene 16 años va a cumplir 17 me dice mami yo a veces siento que yo te necesito por la mañana tú a veces tú estás un poco estresada tú tú te pareces como a la mamá de mis amigos que son mamás ausentes ya es un puñal ese no yo esa noche lloré hasta el otro día y al otro día yo entregué mi carta yo no había dicho nada Fernando y Alicia me preguntaron 1500 veces pero por qué qué pasó vamos a arreglarlo podemos arreglarlo tú quieres venir menos veces tú quieres venir dos veces a la semana una no sé qué nada yo le dije que tenía que tomar un tiempo realmente yo necesito llevar a mis hijos al colegio por la mañana necesito que mi hija sienta que su mamá está ahí o sea mi hijo de 16 años me dijo tú te estás pareciendo a la mamá de mis amigos óyeme a mí nunca me habían dado un insulto tan grande entonces al otro día yo entregué la carta y yo entregué la carta y entonces lo otro lo resolví con llamada telefónica con Alicia y Fernando que por cierto siempre súper decente súper cariñoso súper amoroso conmigo me entendieron pero siempre nos quedamos en eso de hecho nos comunicamos con frecuencia y nada quedamos en que más adelante yo volvería pero los hijos son los hijos eso no hay que discutir mira eso eso no tiene discusión y si en el futuro más adelante pues yo tuviera que volver o al despertador a otro canal teniendo esa situación organizada pues yo no descarto que lo haga pero en este momento mientras la hija mía me siga diciendo que le voy a escribir a santa una cosa Julissa ¿cuál ha sido tu momento más difícil que se pueda comentar y de mayor el primero el momento más difícil de tu vida y el momento más que hasta ahora ha sido el de mayor satisfacción para ti bueno en sentido general yo he tenido dos grandes momentos difíciles en mi vida uno es de mi vida de infancia es recuerdo como ahora cuando mis papás se fueron a vivir a Estados Unidos yo creo que eso me marcó de forma negativa y tuve que superarlo con el tiempo pero eso en aquel momento me hizo una niña muy infeliz sin embargo creo que ellos no lo interpretaron en ese momento bueno y eso yo creo que me marcó no solo a mí sino también a mis hermanos y eso nos creó heridas heridas de infancia sombras como nosotros lo hicimos y tal vez por eso yo pienso que tal vez por eso yo siendo una necesidad que yo nunca voy a faltar porque yo tuve una ausencia de infancia y es como esa esa meta que tú te pones de que tú no vas o sea eso tú no lo vas a permitir bueno entonces eso tú no lo negocias no no eso no lo negocio y la segunda vez momentos difíciles bueno cuando me divorcié yo creo que eso es un momento difícil para todo el mundo para mí fue muy difícil porque era un matrimonio difícil yo no me quería divorciar pero no había otra forma eso no no tenía otra forma claro claro y no había manera eso no había y el que no se lleva bien se deja punto y si el barco va a la deriva hay que salir hay que salir hay que salir exacto para y más cuando hay hijos no es el hecho de quedarse por quedarse sino si hay hijos tratar de salvar esa relación que se va a construir para un futuro también de ellos yo traté de salvarlo hasta donde yo pude pero yo duré seis años pensando que me tenía que divorciar y ya cuando se vio pues ya era ya no había otra salida una muerte anunciada una muerte anunciada yo me divorcié estando embarazada igual o sea fue un proceso fue un proceso muy difícil pero todo eso sirve para hacerte más fuerte eso eso antes de que tú me digas lo de la satisfacción el divorcio te hizo ¿cómo te digo? porque a veces hay mujeres que dicen yo no quiero saber los hombres los hombres son todos iguales y eso te marcó ¿no? para nada no te dije que soy del y soy al medio a mí no me marca nada ok ¿y la satisfacción más grande de tu vida? o sea o si tienes varias yo tengo varias yo he tenido satisfacciones profesionales muy grandes yo trabajo para una compañía en Estados Unidos que se llama Big Star Aliens y cuando yo cuando a mí me llamaron para esa posición yo ni sabía que esa compañía existía y y yo dije pero esta dominicanita de Licea y Almedio de Santo Domingo cuando hay tanta gente súper preparada por ahí bueno ese día yo no tomo alcohol ese día bebí y yo creo que que cuando me vi viviendo sola por primera vez ser recién parida con mis hijos muy chiquitos eso fue un momento de mucha satisfacción eso nada más lo sabe el que se ha divorciado una cosa da la apariencia pero fuera de eso he tenido mucho momento me imagino me imagino tú no seas una persona una mujer a la que como dice el dominicano a propósito de lo que dice de Licea como que es difícil entrarle ajá ¿y por qué? sí porque como que hay gente que puede tener miedo decir una mujer con mucho carácter una mujer con mucho peso independiente porque eso se nota incluso cuando tú me mandaste las fotografías yo estaba viendo bueno de cuál de todas y ahí y la que puse se nota lo marcado de tu fortaleza y al hombre dominicano se intimida y más ahora que las mujeres han ido saliendo de 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 todo este cascarón que la sociedad le ha puesto de manera inadecuada injusta de manera histórica el hombre dominicano le tiene miedo a la mujer preparada a la mujer independiente a la mujer que que es capaz de enfrentar ¿tú no sentías eso o si no has sentido en que los hombres podían tener tenerte miedo? yo no te había visto callada si claro me ha pasado pero que te digo yo creo que los hombres que se acobardan es porque son cobardes intrínsecamente porque me preguntan aquí que si me casaría de nuevo sí ¿por qué no? pero mientras tanto estoy muy feliz mira yo creo que cuando tú eres firme yo no creo que yo sea una mujer dura ni teo fuerte ni exceso yo creo que los iguales se buscan y cuando cuando tú coincides en mentalidad en filosofía en personalidad en respeto yo creo que exacto yo creo que las cosas se dan naturalmente yo no creo en nada que sea forzado nada que haya que buscarlo nadie que tenga que buscar que obligatoriamente tenga que coincidir contigo para lo que no sé yo creo que las cosas se dan naturalmente el que es cobarde es cobarde Jordi el que no me vaya a hablar porque me tenga miedo yo no creo que yo inspire miedo soy una manzapaloma la pregunta era pero te iba a decir que ya yo tengo pareja y esa persona no yo creo que yo no le di miedo nunca no sé el que es cobarde es cobarde Jordi el que es cobarde es cobarde y es parte de lo que tú dices cuando hay química hay química cuando hay química hay química y eso eso no se consigue a base de un forza si además yo creo que los iguales se atraen en cualquier circunstancia yo estoy de acuerdo con eso exacto y cuando te toca me parece también que lo que está para ti está para ti no me agradan las relaciones que son forzadas no creo en tratar de provocar un encuentro con nadie yo me gustan las cosas que se dan de forma normal y si yo te intimido tercerizando la situación pues ¿qué podemos hacer? ahí hay uno que dice que diablo ya se casó no 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 soy casada tengo pareja ella tú tienes pareja pero no estás casada Yulisa quiero aprovechar el tiempo porque se me ha ido rápido este ¿cómo ves no no estoy casada sí sí ¿cómo ves yo quiero tratar de aprovechar más el tiempo lo que me queda cerca de 15 minutos ¿cómo ves la situación en la República Dominicana? ya me voy a ir a la comunicadora a la analista ¿cómo ve Yulisa Césped la sociedad dominicana de hoy? sometida a un gran cambio avanzando vertiginosamente aprendiendo de todo lo que nos está tocando vivir la sociedad que le tocó vivir a nuestros padres no es la sociedad que estamos viviendo nosotros no es la sociedad que están viviendo nuestros hijos yo creo que la sociedad dominicana está sometida a un cambio permanente y que está aprendiendo muchas veces he escuchado compañeros amigos personas cercanas la misma gente que nos escribe por todas las redes sociales que tenemos decir que el país hay que cerrarlo que todo se fuñó con otra palabra para mí no es así yo creo que nosotros estamos sometidos como país como sociedad a un cambio permanente y nos ha tocado un cambio de ciclo fíjate nosotros venimos de una historia de subordinación de fíjate que nuestras historias más recientes todas involucran a la autocracia involucran el miedo involucran la limitación de derechos toda nuestra historia reciente y todos nuestros historiadores sus mejores libros han sido como república dominicana la ha pasado mal nos ha tocado vivir ese cambio vivir ese pase de una de una sociedad a otra de una circunstancia a otra entonces a mí me parece que nosotros estamos en una etapa de evolución y me alegra mucho que así sea incluso con lo que estamos viviendo ahora mismo este encierro esta cuarentena cosas que ni tú ni yo habíamos vivido por un tema de de eso de nuestra edad pero tú tú crees a propósito de eso tú crees que con la manera en la que el sistema que hemos tenido en los últimos 60 años tú ves que para esta pandemia cerca de 40 mil arrestos o más de 40 mil arrestos se han dado tú crees que hemos ido aprendiendo más de 45 mil más de 45 sí tú crees que el el dominicano el pueblo dominicano lo que se llama pueblo ha ido aprendiendo para saber distinguir elegir no porque por la necesidad de una tarjeta de lo que le pueda suponer esa tarjeta que le entrega en este caso el gobierno de turno a hacerlo consciente de que tiene que cambiar a un a un gobierno determinado y no lo digo por el actual yo lo digo lo hago generalizado porque estamos viviendo en el mismo sistema que tenemos desde desde que Bush fue derrocado en el 63 en el 62 yo creo que sí que la gente está preparada no sólo para un cambio político nosotros aquí vamos a tener un cambio sea quien sea que gane porque no se va a quedar el mismo sea uno u otro viene un presidente nuevo y me parece que nosotros como te dije ahorita estamos en un cambio de siglo que es sumamente interesante la gente va a empezar con todo lo que está viviendo a elegir mejor a dar votos de rechazo a expresarse de manera pública sin sentir miedo por tener recriminación y fíjate que ahora cualquier persona que tiene un celular inteligente en sus manos puede quejarse públicamente de lo que siente de lo que no le parece bien de lo que no le gusta y eso te da poder entonces nosotros somos una generación que ha crecido empoderándose cuando nosotros estábamos chiquitos no existía nada de esta tecnología que tú y yo podemos hacer incluso en este momento tú estás en Santiago y yo estoy en Santo Domingo mira como tú y yo podemos hablar en tiempos reales y podemos incluir mucha más gente que pueda inclusive interactuar con nosotros entonces si estamos preparados para los cambios creo que los cambios además llegan para la gente que está lista que está preparada que puede aunque no lo sepa estarlo esperando y el cambio en el sentido total de la palabra creo que los cambios son inminentes eso no hay forma de detenerlo lo que todos nosotros podemos hacer es buscar la mejor forma inclusive de forma emocional intelectual en preparación de ir acorde a los cambios a los tiempos porque el tiempo no se detiene los cambios no se detienen no hay manera de que tú puedas detener una sociedad que ha decidido mantenerse avanzando entonces yo creo que sí que República Dominicana no solo está lista para tener muchos cambios y qué pena que tenemos una coyuntura política y que ahora cualquier cosa se pueda interpretar como que estamos hablando de política pero no necesariamente de política pero fíjate como nosotros estamos cambiando hasta culturalmente con el tema medioambiental nuestros padres no cuidaban el medioambiente no recuerdo que nuestros abuelos hablaran de cuidar los ríos de cuidar de ver el cambio climático de la sucesión de los de los tipos de especies sin embargo nosotros sí para nosotros eso es importante y se lo estamos inculcando a nuestros hijos esos son grandes cambios y si no aprendemos a ir con los cambios que viene trayendo el hemisferio el planeta el país probablemente simplemente lo que nos quedemos atrás seamos nosotros porque el país va a seguir adelante el hemisferio va a seguir adelante el planeta va a seguir adelante la naturaleza sigue adelante nuestra familia sigue adelante independientemente de que tú estés o no de acuerdo de que quieras o no que los cambios sucedan entonces siempre habrán metidas de patas siempre habrán personas que no quieran siempre habrán personas rezagadas siempre habrán ciudadanos que lo van a hacer mal político sociedad civil organizada inorganizada profesionales médicos profesores policía narcotraficante todo eso va a existir siempre va a existir entonces tenemos que mantenernos acorde a todos esos cambios simplemente para que el tiempo no nos pase por encima ¿cuál sería tu mejor legado a tus hijos? a mis hijos mira yo yo trato en mi labor como madre de abarcar muchos aspectos yo quiero que mis hijos no tengan sombras sombras de infancia sombras emocionales y quiero que ellos crezcan sabiendo que nunca voy a hacer algo que los avergüence y luego de que yo deje esa parte construida que trabajo para construirla todos los días en que ellos sean personas felices personas emocionales y psicológicamente libres y que sean personas que puedan ser entes productivos para la sociedad yo no quiero que mis hijos sean tres personas a las que el gobierno tenga que darle tarjeta de solidaridad cuando sean grandes dios me libre porque entonces yo habré fracasado como madre yo no quiero que mis hijos sean y no tengo nada en contra de las personas que reciben ayuda por el contrario creo que el que lo necesita el estado debe estar ahí para proveérselo pero nosotros somos los responsables de saber cuáles son los seres humanos que nosotros le entregamos a la sociedad y yo aspiro que mis hijos sean entes de cambio no personas que esperan a que otro haga para que a ellos le cambie sino que ellos propicen los cambios y si a mí me tocara dejar un legado que creo que todavía no lo he construido estoy en camino de es hacer que la gente entienda cuál es el poder que tiene y poner todo mi conocimiento toda mi energía mi juventud mi fuerza mi trayectoria al frente de luchar contra la corrupción porque no hay manera de que nosotros podamos tener una sociedad que dejarle a nuestros hijos si cada persona que se sube en ese gobierno se roba lo que le toca a todo el mundo muy bien el papa francisco hace un tiempo dijo que para ser un buen comunicador o comunicadora había que tener responsabilidad había que evitar utilizar la difamación y todo aquello que se dijera pues tuviera una base de probatoria cuál es cuál es basado en ese tipo de elementos cuáles son los elementos que tú entiendes debe tener un comunicador o comunicadora que sea un ejemplo a seguir primeramente yo creo que ser original no hacer nada copiando a nadie ser tú mismo y tratar de construir desde el día uno tu impronta tu personalidad tu trayectoria empezar desde el día primero que tú empieces a trabajar con un medio de comunicación luego de eso creo que hay que ser veraz no importa si tú eres otra cosa no importa si te tildan de que no eres que te digo de de que no eres imparcial tú puedes no ser imparcial en algún momento creo que la mayoría de las veces tienes que trabajar para hacerlo y eso es un propósito de todos los días tú tienes que proponerte todos los días hacer la cosa correctamente elegir entre todas las cosas que te toquen elegir elegir la mejor elegir la que le hace menos daño a la mayor cantidad de personas y segundo o tercero ser veraz yo creo que tú no puedes torcer la verdad bajo ningún concepto no importa si te afecta si no te afecta si le afecta a tu familia nunca torcer la verdad para mí ese es mi propósito de todos los días perfecto no importa cuál sea la consecuencia ya esa era algo que esperaba en los minutos finales que nos quieran voy a hacerte preguntas algo rápidas para aprovechar ¿cuál es tu música favorita que te gusta escuchar y que te gusta bailar? bueno de bailar yo soy muy dominicana a mí me gusta todo lo de aquí me gusta el merengue básicamente básicamente me gusta a mí el merengue el arroz con habichuelas el mangú yo soy de aquí totalmente y tú serías capaz de comerte un chicharrón sin problema perfectamente con un limoncito o lo convierto en un mofongo porque yo cocino entonces fuera de eso yo todos los días escucho la canto la practico me levanto me duermo con música instrumental tengo dos artistas favoritos son Raúl Di Blasio y Andrea Bocelli mi playlist es casi completo pero esa es una música que me bueno me gusta desde pequeña pero me ayuda a concentrarme no me genera ruido ¿te consideras una persona una mujer romántica o se me fue se me fue Yulisa ¿qué pasó? bueno si les parece que algo sucedió que se nos fue Yulisa por momentos en el último instante no sé qué pasaría porque yo no lo no había finalizado con ella nada déjame ver si podemos volver a entrar con ella para hacer la despedida formal pero no sé qué no sé qué sucedió se nos fue no sé qué pasó parece que cuando sí definitivamente ojalá que podamos entrar de nuevo para hacer la despedida la verdad que una gran profesional una gran dominicana ciudadana madre mujer lo que he conocido de ella en la noche de hoy simple y llanamente que el nombre se la llevó esta gente son terribles bueno cuando yo le iba a preguntar si ella era qué tipo de mujer era si era romántica si era que le gustaba que le le hicieran mimos pues ahí fue que se fue la transmisión pero la verdad que la verdad que me ha satisfecho mucho haber entrevistado a Yulisa Céspedes y mi admiración todavía crece más habiéndola conocido ahora un poco más de lo que es Yulisa porque yo creo que estoy convencido que así como me lo están escribiendo ustedes muchos de los que conocen a Yulisa ella se ha como yo decía al inicio de la conversación ella se ha dado ella se ha ganado a base de su trabajo a base de su esfuerzo no es fácil el novio le pidió cena no qué pena no sé qué habrá pasado le pido excusas a ustedes y a ella Yulisa pero no sé qué pasó aparentemente hubo una desconexión allá o quizás a ella se le acabó la batería que pudo haber sido también gracias Andrés García espero que hayas disfrutado de esta entrevista el miércoles el miércoles a las 9 no no se pierdan la próxima entrevista traté de sacar Valde 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 Mar Mar Natera le traté de sacar la información que yo no pude encontrar de ella encontraba muchas otras cosas y averigüe muchas otras cosas pero a veces cosas triviales o cosas sencillas no las pude conseguir de ella y la verdad que Valder 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 Natera muy encantado ese Natera me luce del sur Natera eres del sur bueno lo que pasa es que para hacer la conexión mira ella tiene que aceptar mi invitación o mejor dicho ella tiene que entrar a mi Instagram tú sabes para entonces yo permitir la invitación pero no sé qué ha pasado lo que me supongo porque como ella no ha vuelto a aparecer es que a ella se le acabó se le descargó el celular es lo que yo intuyo ah del San Pedro de Macorís caramba que bien mi gente de San Pedro ah pero tú ustedes están ganados del año pasado bueno lo que pasa es que para escribirle ya tendría que esperar porque tengo el celular que ustedes están desde el cual se está transmitiendo es precisamente mi celular personal agradezco como les repito pongan sus comentarios en el DM o en el en el en el whatsapp el 809 330 55 82 esa mujer es un gran carácter sí sí la verdad que mi admiración para Yulisa Céspedes ojalá que Dios la siga iluminando y la bendiga en salud para que siga aportando para esta sociedad quiero agradecer vuelvo y repito la participación de todos ustedes que muchos de ustedes son seguidores de ella aquellos también que son parte de que me siguen en mi página quiero quiero agradecer su apoyo en estos en vivo que estamos haciendo el miércoles vuelvo y repito no se pierda otra entrega más les prometo que también la van a disfrutar como la de hoy sí qué bueno que le haya gustado nada ya me está marcando el Instagram que nos queda un minuto para terminar vuelvo y repito mujeres como ella es con los que tenemos que hacer esta sociedad cambiar de una sociedad machista cambiarla a una sociedad con conciencia y con responsabilidad el miércoles con Dios delante los espero agradecido del alma ya me comunicaré con Julissa que estoy seguro que fue que en la batería de su celular se le descargó porque fue súbitamente que terminó su presencia gracias amigos amigas que tengan feliz noche cuídense mucho y sigan llevándose de las instrucciones de las autoridades de salud pública mi mayor respeto para ustedes y gracias 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 por la entrevista que les haya gustado bye bye